En mi barrio cada gente vale y también todo se vale, como también vale el sudor de un padre por el esfuerzo de traer comida a su casa y pensar que casi siempre se atrasa en dar a su familia alimento y aunque nunca la escasez pasa, cuando llega, llega contento. Aquí lo que nace, doy fe que aquí se muere, una cadena, todo un enlace, donde la traición no nos mueve y si con sus labios algún hombre traiciona un secreto, el barrio campea por su respeto, donde el silencio siempre es fiel a su decreto, cumple por el barrio por el cual yo vivo, por el cual prometo. Les saludo a Gavilán, despertando conciencia en barrio fino, humilde, no guillado, pero prefiero morir de pie que vivir arrodillado.